La situación de desplazamiento en el Pacífico Nariñense no da tregua. En las últimas horas, más de 400 personas de al menos dos veredas tuvieron que huir y llegar al casco urbano del municipio de Olay Herrera, en el Pacífico Sur. En medio del fuego cruzado, unas 406 personas, entre ellos decenas de niños y personas de la tercera edad, tuvieron que abandonar en las últimas horas sus viviendas en la zona rural del municipio de Olay Herrera por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales que se disputan el dominio territorial en una amplia zona del Pacífico Nariñense. Y al día de hoy, después de hacer una verificación, junto con el personero municipal, 97 familias desplazadas, 406 personas. Este pues es uno de los graves y grandes momentos que sigue viviendo nuestro municipio. Reitero, esto es algo que se viene dando en nuestra costa pacífica nariñense y lo que esperamos a todos, que queremos pagar en estos municipios, queremos otra forma de vivir. Cruz Dalmiro Olmedo Torres, alcalde Olay Herrera, dijo que la situación es muy difícil en su territorio. Bueno, las veredas son Boca de Barro, Alto San Antonio y Palmita de Congo, hacia adentro de la quebrada conocida como Prieta. Pues los grupos, todos saben, y nosotros como ente territorial a veces no conocemos los nombres, pero sabemos que esta es una zona donde hay una disputa territorial y que independientemente de cuál sea el nombre de los grupos, están de una u otra forma perjudicando a nuestra comunidad, generando mucho pánico y mucho miedo. Una situación similar se vive en otros municipios del Pacífico Sur, en Nariño, en donde la atención persiste. Con la cámara de Robert Zambrano, en Pasto, Winston, Viracachapava, Noticias RPTV.